Hola, hace un tiempito me preguntaban un par de personas que cómo preparábamos los viajes. Bueno, la verdad tengo que decir que los preparamos mal, fatal. Ahora mismo estamos en Eleutera, como quiera que se pronuncie en griego, que es una de las muchísimas islas que forman el archipiélago de Bahamas. Entonces, ¿cómo preparamos los viajes? Pues bueno, os cuento. Quique, que suele pasar más tiempo sentado delante de un ordenador que yo, se encarga de buscar vuelos y alojamientos. ¿Cómo elegimos destinos? Bueno, pues opinamos todos. O sea, miramos cuántos periodos vacacionales tiene cada año. Gastamos mucho de nuestro tiempo en planificar cosas. Viajes, comidas, encuentros con amigos. Planificamos, planificamos, planificamos. Así que llega un momento del año donde decimos cuántas vacaciones tiene este año, dónde queremos ir, todos opinamos, todos elegimos, hacemos como una lista de lugares y Quique va buscando, cuando tiene ratos, vuelos. ¿Dónde busca los vuelos? Bueno, hay buscadores de vuelos, pero él suele usar, cuando tiene claro el destino, búscala en la compañía aérea que vuela ese destino. Y si no, pues va jugando con buscadores hasta que encuentra la mejor opción de precio, con horarios, hace tiempo que hemos elegido no pegarnos madrugones tremendos, no llegar a horas muy terribles. O sea, tratamos de hacerlo un poco cómodo, porque vamos con tres niños desde hace ya muchos años. Entonces, bueno, él le echa un rato a buscar la mejor opción. No es me siento y lo encuentro, sino que va mirando, en todos los ratos de aeropuerto que él tiene, pues dedica un ratito a ver cómo están los precios a tales lugares y luego, cuando ya tiene buscados 4 o 5 sitios que tienen buen precio, buenos horarios y que estaban dentro de esa lista de lugares que nos apetecían, pues nos lo comenta. Y entonces hacemos una pequeña reunión y elegimos. Una vez que tenemos el destino y vuelos comprados, nos ponemos con alojamientos. Bueno, hemos mirado antes también alojamiento, porque hay veces que eliges el destino y te das cuenta de que el alojamiento es imposible o que no hay nada que se ajuste a nuestras necesidades. He perdido una niña. Ahí viene. Entonces, bueno, alojamiento. Que si hotel o casa o cómo lo hacíamos, me preguntaban también. Todo depende. Cuando son muy pocos días solemos elegir hotel, pero si son muchos días nos gusta mucho más la opción de Airbnb, porque así podemos cocinar, porque vamos con niños. Entonces, cuando son muchos días tenemos malos comensales, tenemos, bueno, nos viene muy bien poder cocinar. Lo que no quiere decir que de vez en cuando no vayamos a probar algunos de los restaurantes del lugar. Por ejemplo, ahora estamos en el Leutera y estamos en una casita de Airbnb porque era una semana anterita y nos habían dicho que los restaurantes eran muy malos. Lo que no nos habían dicho era que el supermercado también era muy malo y que íbamos a tener problemas para encontrar cosas que para nosotros son básicas. La gente de aquí entiendo que come cosas diferentes a las que nosotros comemos y entonces, si yo ahora volviera otra vez a esta isla, me traería una serie de cosas que no estoy encontrando aquí. Pero bueno, eso si alguien tiene curiosidad, pues nada, que me escriba, me pregunte y os cuento. ¿Qué más cosas? Bueno, Quique se ha encargado ya de los vuelos. Entonces, elige unos cuantos alojamientos de todas las opciones, o sea, de hoteles, de Airbnb, de un apartamento, de estas opciones que tienen a veces los Marriott y los Hilton, que tienen como apartamentos con su cocina y con sus habitaciones y demás, pero que están dentro de un complejo hotelero, que eso también está muy bien, pero no lo hay en todas partes. Por ejemplo, aquí en el Leutera, pues no había eso. Así que teníamos que elegir entre hotel o casa. Y elegimos casa de Airbnb. Que está muy bien porque puedes ver las reviews que le pone la gente y demás. Una vez que tenemos eso, alguien tiene que dedicarse a preparar qué cosas hay que visitar en cada lugar y demás. Esa soy yo y lo hago fatal porque me cuesta mucho encontrar tiempo, se me echa el tiempo encima y al final lo que hago es el último día, o sea, mirar qué cosas hay en el último día o la última semana que hay que hacer. Ahí muchas veces descubro que hay cosas que hay que reservar con tiempo, así que os recomiendo que todo eso lo hagáis mucho antes. Hay veces aquí en el Leutera, pues no pasa, porque no hay casi nada que ver a excepción de playas y demás, pero hay lugares donde dicen, no, quiero subir a la torre, a la estatua de la libertad. Y llegas allí y resulta que hay que reservarlo con meses de antelación. Bueno, pues nada, os recomiendo que lo hagáis mucho mejor de lo que yo lo hago. ¿Y cómo lo hago? TripAdvisor es mi mejor amigo desde hace tiempo, pero me encantan las guías de papel. Y aquí en el Leutera, que es un lugar donde el internet es tan pobre, pues me hubiera venido fenomenal tener una guía de papel, pero claro, dudo mucho que haya guía de una isla tan pequeña. Bueno, en fin, he vuelto a perder una niña, ¿no? Viene detrás de mí. Bueno, fijaos, el Leutera. Es un lugar, pues es un paraíso, aunque en el supermercado no tengamos chorizo para hacer macarrones y no encontremos plátanos todos los días. Pero hay unas conchas increíbles. Así según uno va camino. Bueno, pues no era tan increíble, pero por ahí tengo al resto de mi familia ensimismado con una estrella de mar que acaba de encontrar. Bye, bye. Os sigo contando en otro ratito.